César Guillermo Rodríguez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, confirmó que se inició con el trabajo para realizar el proyecto ejecutivo con el cual se pretende rescatar la Plaza de San Francisco. Solo que ahí se analiza cómo quedaría el multifamiliar, incluso la posibilidad de que a futuro sea derribado. Es un proyecto que posiblemente lo implementemos en el 2015, ya lo anunció así el señor gobernador, pero estaremos en espera, en la primera etapa de realizar todos los estudios correspondientes, ver la viabilidad del proyecto y en su momento ya tendremos el acercamiento con todos los que actualmente tienen alguna propiedad que se verán ahora sí que afectados para este proyecto. Desde luego que hay un arraigo en cuanto a la propiedad que tienen estos inmuebles, pero desde luego la idea es que una vez que se concrete este proyecto ejecutivo, pues les haremos algún planteamiento que desde luego cumpla con las expectativas y que sea una situación muy justa para poder hacer una indemnización o una reubicación en su caso, ofreciendo pues desde luego mejores alternativas en el caso de multifamiliar de vivienda, que como ustedes saben ya es un edificio bastante obsoleto, es un edificio viejo que tiene ya pues grandes deficiencias en cuestión de servicios y en cuestión de accesibilidad, entonces pues yo creo que bien planteado esperemos pues no tener ningún problema para llevar a cabo el proyecto. ¿Ya tendría que derribar el multifamiliar para recuperar la plaza de San Francisco? Totalmente, así es, al 100% y con algunos locales también ahí alrededor.